¡Tía Cami! ¡Tía Cami! ¡Respierta! ¡Respierta! Pero duerme, ¿cómo se te ocurre despertarme si sabes que estoy durmiendo? ¡Cami! ¡Es que llegaron los niños! Pero cállate, ¿por qué no me dijiste antes? Hola niños, ¿cómo están? ¡Qué bueno! ¡Los invito a escuchar un gran cuento! Duerme, ¿tú sabes de qué se trata el cuento? El cuento se trata de un niño que se enfada por toda la pelea en el colegio. Es muy desobediente y muy, muy mañoso. Amiguitos, ¿vamos a escuchar el cuento? El niño que se enfadaba por todo. Adán era un niño que se enfadaba por todo. Se enfadaba cuando no quería irse a dormir. Se enfadaba cuando le controlaban las horas de jugar a los videojuegos. Se enfadaba cuando no le daban las cosas que él quería. Cuando Adán se enfadaba, lloraba mucho. Daba portazos, pegaba puñetazos a las paredes y rompía y tiraba las cosas al suelo. En el colegio se metía en peleas por sus frecuentes enfados. La madre siempre le explicaba que cuando ella se enfadaba, no insultaba, no gritaba, no agredía a nadie. Pero Adán le daba igual los consejos de su madre. Como Adán no sabía controlar sus frecuentes enfados, la madre le propuso un juego. Hijo, ¿juguemos al semáforo? ¿Qué juego es ese, mamá? Preguntó Adán, viendo la tele en su habitación, muy enfadado. Es un juego que te ayudará a controlar tus emociones, explicó la madre. Mmm, no sé. Creo que será aburrido, dijo Adán. Adán, pero la madre con palabras dulces logró convencerlo. Se sentaron en el suelo con unas cartulinas e hicieron varios semáforos. Luego los pegaron en la habitación, en el salón, en la cocina y en el baño. Desde ese momento, cuando la madre le decía que ya era hora de parar el juego de videojuegos, Adán se enfadaba. Pero seguidamente le guía el semáforo de la habitación que decía, ¡Rojo! ¡Parar! ¡No explotes de enfado! Luego, cuando iba al baño y se había terminado el papel del baño, Adán se enfadaba. Pero leía el semáforo que decía, ¡Amarillo! Piensa qué puedes hacer para solucionar lo que pasa. También, cuando entraba a la cocina y encontraba a su madre preparando una comida que no era su favorita, Adán se enfadaba. Pero leía el semáforo verde que decía, ¡Actúa sin gritar ni llorar! Con el juego del semáforo, cada día Adán iba aprendiendo a controlar sus emociones y recuperando a los amigos que había perdido por sus frecuentes enfados. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ha pasado por un zapatito roto, que luego te contaré otro. ¡Qué lindo el cuento, duende! ¿Sabes? A mí me identifica mucho este personaje. Por eso es que cuando yo me enfado, me acuerdo de lo que aprendí gracias al semáforo. Tía, se me ocurrió una idea. Voy a hacer magia, ¿sabes? Extiende tus manos. ¡Amarla, cabra! ¡Falanzas de cabra! Que aparezca el semáforo mágico. ¡Oh, duende! ¡Qué maravilloso! Pregúntemos a los niños si saben sobre los colores, el significado. Sí, tía, preguntemos a los niños sobre los colores que tiene el semáforo. Ya, niños. ¿Qué significa el color rojo? ¡Muy buena respuesta! Significa parar. ¡Muy bien! ¿Qué significa el color amarillo? ¡Excelente! Significa pensar. ¡Súper! ¿Y el color verde? ¿Qué significa? ¡Muy bien! Estaban muy atentos. Significa actuar. ¡Excelente! ¡Ya, duende! ¡Desvídanos de los niños! ¡Chao, niños! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Chao, niños! ¡Que estén bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.